Puedes levantar los pies, por favor O al menos levantarte de esa maca, mira Al menos dame espacio para hacer limpieza Mira, no puedes molestar en otro momento Justamente cuando estoy descansando ¿Descansando? Sí, descansando A ver, ¿y de cuándo acá todos los días se descansa y se pasa echadote en esa maca? Por si no te fijas, yo siempre, después de que vengo a trabajar, me vengo a relajar No tengo que estar ahí estresándome con vos, no estar discutiendo ni nada Estresándose conmigo Ajá Y las cosas aquí en la casa, decírmelo que haceres, solo yo las tengo que hacer Sí, por eso, vos sos la mujer de aquí Y además esos quehaceres tuyos así los hace Ves y tanto que te quejas ni que te llevaras todo el día para hacerlo No, es que el muchacho se levanta a las 5 de la mañana Preparar desayuno, luego se limpieza, ordena Sí, él sabe perfectamente lo que es andar haciendo limpieza y todo eso Sí, es que te entiendo perfectamente Vos te la llevas de machito, fíjate Te la llevas que, que cómo vas a agarrar una escoba Porque los amigos se van a burlar de vos Cuando sabes perfectamente que eso no tiene absolutamente Eso no destruye el hombre Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver Porque las mujeres de la casa son las que tienen que hacer las cosas Porque vos desde el principio venís con ese machismo De que vos no puedes agarrar ni siquiera un trance Mira, en primer lugar, decime ¿Cuándo vos has visto en otro hogar De que el hombre ande barriendo y la mujer esté echada? ¿Quieres que te diga cuántas veces? Muchísimas más de las que vos Sí, porque son hombres mandilones que dejan mandar de las mujeres Por favor, vos Aquí el, vos es un gran re machista Porque te juntás con otros hombres que son iguales De vos, es que nosotros tenemos la misma cantaleta Tobititos los días Desde el principio te dije, ayúdame Y vos sí te voy a ayudar Y a la hora, a la hora, ¿dónde está ese pollo que me dan? Mira Me dejan hacer absolutamente todo Solo llegas a tirar la ropa Mira, ya, ya Te voy a quitar de tantos ruidos Mira, ¿sabes qué es eso que vos haces? En dos horas te lo hago así, mira Sin andarte lloraderas como vos ¿Estás seguro que en dos horas la haces? Ay, Dios, niña ¿Vos por qué no me conoces? Hagamos algo pues ya Ajá, ajá ¿De qué? Demóstrame que en dos horas vas a hacer todo esto el oficio Aquí se lo hago En menos te lo hago, niña En menos Mira, te voy a decir todo lo que hago Primero vas a hacer limpieza Ajá Antes de barrer Allá donde está la mesa La vas a limpiar Ajá, ajá Ajá Vas a trapear De manera que quede el piso como yo lo dejo Ajá Luego, bien, ¿sabes? Después me vas a ir a ordenar la cocina Ajá Me vas a lavar los platos Vas a ir a traer la ropa, chuca Vas a arreglar la cama Vas a ordenar el cuarto Después de eso vas a lavar lo que esté sucio Vas a ir a preparar las cosas para el almuerzo Después del almuerzo volvés a lo mismo A lavar los trastes A limpiar la cocina para que quede limpio Ya para la tarde Comenzar con lo de la cena ¿Qué te parece? Ajá Y por eso lloras tanto vos Por eso, por eso Mira, si vos trabajaras como yo trabajo Y me levanto temprano para irme a trabajar Te aseguro que entonces sí lloras, mamita Dale, levantate Te voy a demostrar Te voy a demostrar como yo en dos horas te hago esto, niña Por el amor de Dios Vos tanto que renegás y te quejas por todo O si no se agarra la escoba que la vas a arruinar Mira, lo voy a hacer a mi manera O me vas a dar instrucción Me vas a dar instrucción Vaya, entonces Estamos en que yo voy a hacer lo mío Vaya Levanta las patas Las patas Sí, levanta las patas Pedíme de una buena manera y los voy a levantar Podría, por favor, de ser tan amable De levantarme sus lindos pies Señorita Con gusto Pero creo que te falta un poquito Porque como que Algo, algo, algo No está bien ¿Qué te parece si un humor te corta? ¿En serio? Sí, sí, sí Sí, en serio Así De buena manera Tranquila Teniente Lo voy a bosequear Mira, solo por ahora Para que Para que te vean más así Como más Más Ay No sé Ni las palabras Como para decir Pero bien Sí Como el que anda haciendo el ridículo Aquí soy yo Por favor D D ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira Yo estrapié Ya lavé los trastes Ya ordené Y ya fui al rey Y por tu culpa me hicieron burla Pasé una gran vergüenza con mis amigos Y me hartaron a chistes Por tu culpa Por tu quejadera y por tantas cosas El que propuso esto De que vos ibas a hacer las cosas en dos horas Pues yo no te dije nada Pues si pero para quitarte esa bulla Y además mira Ya terminé todo eso y lo hice en dos horitas así mira No has terminado Yo ya fui a revisar y no has terminado la cocina No has preparado para el almuerzo Y ya van tres horas así que no estoy inventando Ay mira sabes que este es tu trabajo La mera verdad ya nos vamos a quitar de tantos ruidos Este es tu trabajo Yo no tengo ni por qué estar así Si quieres que lo iba a hacer en dos horas Pues se volvió en ningún momento Pues si pero ya igual Da igual Olvidemos esto Y esto nunca pasó Así que de aquí en adelante Vos vas a seguir haciendo todo lo mismo A todo el telecorrera ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.